para nuestras orejitas vamos a utilizar lo siguiente en anillo mágico vamos a hacer tres medios puntos subimos con dos cadenas, uno, dos y empezamos uno, dos, tres, vamos a jalar la hebra del anillo mágico y vamos a girar el tejido subimos con dos cadenas una, dos cadenas y hacemos un aumento en el primer punto hacemos un punto alto, un medio punto y en el siguiente un aumento repetimos vuelta tres repetimos vuelta uno, vuelta uno, vuelta dos, repetimos el aumento en la vuelta tres, en la vuelta cuatro y en la vuelta cinco hasta la vuelta cinco dejamos de aumentar en la vuelta seis y siete solamente vamos a tejer un punto sobre cada punto medio punto sobre cada medio punto vuelta número ocho, subimos con dos cadenas y vamos a hacer una disminución una disminución, hacemos dos puntos medios altos y terminamos con una disminución y aquí tenemos nuestra orejita, ahora con el color a combinar vamos a dar una vuelta de puntos bajos por todo alrededor subimos con una cadena y vamos a jalar la hebra que tenemos aquí y vamos a empezar a hacer puntos bajos por todo nuestro alrededor para darle el toque de nuestra orejita como la que tenemos aquí ahora vamos con la nariz la nariz vamos a hacer seis cadenas al aire contamos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis cadenas al aire y vamos a hacer, les voy a hacer con otro color para que puedan observarnos la costura como vamos a tejer vamos a hacerla con azul pero la nariz va en negro empezamos a contar, sería una, dos, tres, cuatro, cinco y seis a partir, dejamos una cadena en la número cinco, vamos a tejer del lado de esta cadenita de arriba tejemos uno uno, dos, tres, cuatro y cinco aquí vamos a hacer un punto más para poder girar y del otro lado, trabajamos del otro lado de la costilla cinco puntos bajos también hasta llegar al final y cerramos con punto deslizado en la vuelta tres y cuatro vamos a tejer un punto bajo por cada punto tres y cuatro así ha quedado la naricita con las dos vueltas rectas y nada más vamos a poner un poquito de relleno antes de unir hacia nuestro tejido se las muestro en el color clarito para que lo puedan observar bien, así ha quedado y rellenamos un poco y dejamos hebra suficiente para poderla unir a la cabeza que nos va a quedar de esta manera ahora vamos por la última pieza que nos falta que serían los ojos los ojos están muy fáciles de hacer y vamos a hacer dos piezas estas van a ir aquí de esta manera vamos a iniciar con los ojos vamos a tejer dos piezas de ojos iniciamos con anillo mágico y cinco puntos bajos vamos a hacer un aumento de color negro vamos a hacer un punto deslizado vamos a hacer un punto deslizado pero aquí ya cambiamos de color a color negro y vamos a hacer un aumento de color negro en cada punto subimos con una cadena y aquí mismo hacemos otro punto en total tenemos 10 puntos para la vuelta 2 vamos a trabajar medios puntos vamos a hacer un aumento en cada punto con medios puntos en total vamos a tener 10 medios puntos nuestro primer aumento y así nos vamos a ir por toda nuestra vuelta número 2 vamos con la vuelta número 3 en la vuelta número 3 vamos a hacer un cambio de color recuerden que el cambio de color se hace en la última vuelta para deslizar perdón, en el último punto y trabajamos nuestro cambio de color cerramos, jalamos las hebras por ejemplo la negra aquí para que ajuste a nuestro punto vamos a tejer 3 puntos bajos 1 2 3 puntos bajos 2 aumentos de medio punto primer aumento y nuestro segundo aumento aquí en el siguiente punto vamos a trabajar un aumento triple como es el aumento triple 3 medios puntos en este mismo lugar 2 aumentos más aquí tendríamos 1 2 aumentos más y terminamos con puntos bajos y de esta manera nos quedaría el ojito de esta parte como gota y la parte de atrás nos quedaría más ancho y ahora ya nada más nos va a faltar unir a nuestra cabeza que ya tenemos aquí lista para poder unir nuestros accesorios a nuestro stitch yo lo que hago es asegurar por ejemplo la orejita coloco la orejita donde va a ir y aseguro con un segurito o con un alfiler donde va a ir antes de coser por ejemplo aquí ya tengo este punto y voy a buscar mi otro punto que me quede a esa misma distancia para poner las orejas esto es muy importante antes de coser para que no nos queden uno arriba uno abajo o nos queden demasiado separadas ahora como vamos a coser con ayuda de nuestra hoja vamos a ir tomando un pedacito de hebra de la base y la cadenita la costilla de la cadena de abajo nuevamente y la costillita de abajo de nuestra cadena y así nos vamos a ir al finalizar con la hebra que nos quede vamos a hacer vamos a ir con la aguja perdón vamos a ir escondiendo nuestra hebra así nos vamos a ir por toda por toda la cadenita hasta terminar aquí yo ya he llegado a mi punto de partida y toda la hebra que me quedó vamos a estar escondiendo por dentro del tejido del color del mismo que estábamos uniendo y así nos va a ir quedando nuestro stitch bueno ya hemos terminado nuestra manta de stitch espero que les haya gustado no olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios mándenos sus fotos por facebook gracias por ver el video